En pocos minutos hizo su ingreso al canal Juan de León del Valle con una noticia muy importante que darle a todo el país. A todos los fanáticos, los miles y miles de fanáticos de combate. Tenemos el ingreso, estamos reviviendo los momentos en los cuales Juan de León del Valle está ingresando a las instalaciones de RTS con sus muletas. ¿Cuál será la noticia? La noticia que Juan del Valle tiene que darnos a todos. Muchos tal vez estarán sorprendidos de escucharla. Yo tengo una incertidumbre total y no sé qué es lo que va a pasar. Vemos a Juan del Valle que no se ha rasurado, lo vemos tal vez con algo de preocupación por su estado físico. Pero hay algo que no cambia y es la esencia, la esencia de victoria, la esencia de campeón, la esencia de combatiente. Eso lo llevamos todos por dentro. Eso no se puede fingir, no se puede mentir. Y ahí está dando pasos cortos con su rodilla lesionada Juan de León del Valle. Pero todo un combatiente, un guerrero. En breves momentos vamos a saber qué es lo que Juan de León del Valle quiere decirle a todos los fanáticos. No solo azules, sino naranjas también. Dulita, triple música de suspenso. En este momento la producción me acaba de confirmar que al parecer hubo un problema con Juan del Valle. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Señor La Voz, por favor, deme luces acerca de esta circunstancia. ¿Qué pasó? Le cuento, Carlos José, que se retiró del canal. Así como llegó, se retiró. Se retiró, o sea, se regresó. Se regresó, se fue del canal. Ok, perfecto. Pero Karina grabó algo. Ya, ok, perfecto. ¿Y cuál es el contenido de esta grabación que Karina ha hecho? Vamos a verlo ahora. Perfecto, póngale play el video. Bueno, nos encontramos aquí con Juan del Valle. Juan, cuéntanos, tienes algo muy importante que decirle a tu público. Sí, Karina, hoy vine a decir algo muy, muy importante. Pero la verdad, desde que entré al canal, me puse muy mal. Llegué aquí, me senté y viendo el programa, no he parado de llorar. Y la verdad, lo que tengo que decir es algo muy serio. Y no quiero ir y pararme en el estudio y ser un manojo de lágrimas y que no se me entienda lo que quiero decir. Entonces, creo que no, no estoy preparado, no estoy listo aún. Y creo que el lunes vendré. Y ya estando un poco más tranquilo, espero estar un poco más preparado para decirlo. Aunque igual va a ser difícil, va a ser muy difícil. Pero creo que el lunes lo voy a decir, Karina. Seguro, y el público, la gente, tu equipo azul. Karina, le pido mil, mil disculpas al público, de verdad, lo siento. Sé que están esperando, están a la expectativa. Están pendientes de lo que tengo que decirles, pero no puedo. Por más que intente ahora, no voy a poder. Por favor, esperen hasta el lunes, que lo voy a hacer el lunes. Hemos escuchado a Juan y León del Valle. ¿Qué pasará el día lunes? Bueno, podemos comprender por el tono de su voz y por las palabras que está diciendo Juan que tal vez la noticia que tenga que darnos el día lunes no sea tan positiva que digamos. Pero bueno, te agradecemos, Juan, primero por haber tenido la buena voluntad de venir hasta acá al canal y también por no desaparecer sin decir nada y hablar con Karina. Y esto que le dijiste a Karina, bueno, nos desalienta un poco, nos hace pensar que tal vez lo que nos vas a decir no es lo que queremos escuchar. Pero sin embargo te vamos a escuchar porque eres parte de este programa y eres un gran combatiente. Fuiste un campeón en la cuarta temporada y estoy seguro que Dios que esté en los cielos te va a seguir dando la fortaleza que necesitas. Juan, cualquier cosa que tengas que decirnos, aquí está este programa que siempre te ha querido, que siempre te ha estimado, del cual eres gran parte. Y te vamos a esperar hasta el día lunes tal como lo pediste para poder escuchar las palabras que nos tengas que decir. Pero lo que sí te puedo decir es que vemos rostros de mucha decepción. Tete Ronquillo creo que está al borde de las lágrimas. Lo mismo está pasando con Brian, Ramos, El Poyito. Sí, Tete está llorando. Ahora mismo, Fanny Garcés fue darle un abrazo a Tete. No se sienten bien. Y por favor, Juan, lo único que te pedimos es que te recuperes. Que te recuperes pronto y que vengas el día lunes y vamos a escucharte. Como te lo repetí hace un momento, como te lo venimos diciendo, eres parte de este programa. Y gracias por haber tenido la gentileza de haber hablado con Karina y por lo menos habernos dicho que te esperemos hasta el lunes. Claro que lo vamos a hacer. Ecuador, por favor, discúlpenlo a Juan. Ya lo escuchamos. No se encuentra bien. No está tal vez listo para darnos esta noticia que ya de por sí podemos adivinar o percibir que no es la noticia que queríamos escuchar la noche de hoy. Es una pena. Señor Lavos, cuénteme cómo quedó la noche. Marcador de esta noche, azules 2, naranjas 4. ¡No soy nada! Esta noche se lista de color naranja. Ok, perfecto, señores. La noche de naranja. Los naranjas celebran el día lunes. Tenemos la presencia de Juan León del Valle. Les queremos decir a todos que tengan un excelente fin de semana. Pórtense bien, cuídense mucho. Nos vemos el día lunes con un programa más de combate. Ecuador, nos dejamos con la noticia. Luego viene Copa. Esto es Combate Show.